Volvamos a entrar en la casa más querida de la televisión. Revivir las alegrías, ocurrencias e historias de sus inolvidables inquilinos. Ahora en Canal 6. Disfrutaremos de los mejores momentos de esta singular serie. Clásicos de la pensión. A partir de este domingo 8 de agosto, 5 de la tarde, por Canal 6. Clásicos de la pensión.